un arma que envenena, es mala, envenena el alma, pero esta mujer, esta mujer que se ha viralizado en redes sociales parece que no tiene que ver con nada, oiga como es posible que el novio le pegue a cacho, ella en venganza va y derrama las cenizas de señora madrecita fallecida ya y cremada en un río, que culpa tiene la señora. Bueno, pues vamos a ver como fue que esta mujer tomó venganza y ustedes no se imaginan lo que esta historia ha causado en la gente que la ve, veamos. Pues la cosa no quedó ahí, todo acto tiene una consecuencia y terminó arrestada por las autoridades de Texas tras ser denunciada. A ver, suele ser un delito, claro. Ahí estamos viendo las imágenes y ni para decir gordito y mafe, yo no fui porque ella hasta se grabó y lo subió a sus redes sociales, oigan, los errores con la pareja nunca tiene que pagarlo, ni los hijos, ni los perros, ni los gatos, ni tampoco la suegra que ella es ceniza, verdad. Oiga, el problema aquí no es la verdad que tirara las cenizas al río, aquí el río realmente era quemar a la suegra para volver a cenizas y tirarla al río. No, 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 eso parece hecho con carmentea. Venga, ustedes saben, para que se animen, para que te animen.